Teodoro Rentería, amigas y amigos de Irradia, buenos días. Teodoro, pues ahora sí que uno se pregunta quienes genuinamente buscan alguna presidencia municipal, ya no voy a hablar de Morelos, vamos a extendernos un poquito más en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Jalisco, en Guanajuato. Digo, hay algunas alcaldías que son muy apetitosas por el poder adquisitivo que tienen algunos residentes, por el Producto Interno Bruto, porque a lo mejor tienen un corredor industrial. Pero en el caso de algunas presidencias municipales que han quedado ya paralizadas en la parte económica, donde solamente sobreviven gracias al comercio, pues realmente uno se pregunta en un país como este, o en un país como el México actual, en el país del México del 2024, a veces uno se pregunta si ganarse una presidencia municipal no es sacarse la rifa del tigre. Ya lo era, desde que Calderón empezó con la guerra contra el narco, sí lo critican mucho de que pateó el avispero, nosotros nos llenamos la boca de comentarios señalando eso, pero nada cambió, ni con Peña Nieto, y con López Obrador empeoró todo el asunto. Escuchábamos en Cadena Nacional una entrevista que dio Andrés Salas, director del portal Noticias de Cuautla, que ayer sufrió un atentado, donde lamentablemente pierde la vida su chofer, así lo manejan, y su hermano, pues que recibió dos impactos de bala y hubo de ser intervenido quirúrgicamente, mientras que él se encuentra resguardado en su domicilio, custodiado por dos agentes de la policía municipal de allá de la heroica e histórica Cuautla, municipio que está completamente a la deriva. Como muchos más en todo el estado de Morelos, y ya lo dijimos en otras entidades del país. Lo triste de este asunto, escuchaba la nota de Andrés Salas, que lloraba, lloraba ante la entrevista que le hicieron Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, allá en Paral Heraldo, y decía que el presidente López Obrador no minimice, no minimice lo que se está viviendo con los periodistas de este país. El problema es que no es que minimice lo que ocurre con los periodistas, el problema es cuando señala que la prensa es comparsa de muchas cosas que no le gustan al señor presidente. El problema es que el señor dice que vamos a escuchar al pueblo bueno y sabio, que porque el pueblo pone y el pueblo quita. Bueno, pues el jueves pasado el pueblo le dijo a López Obrador, oye, ese que está ahí sentado junto a ti, que se llama Cuauhtémoc Blanco y que dice que es el gobernador, no sirve. El pueblo se manifestó, pero el propio presidente no fue capaz de cumplir su propia premisa de que el pueblo pone y el pueblo quita, de que el pueblo no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto, o él mismo decía que el pueblo dispone, que el pueblo hay que escucharlo. Y cuando el pueblo se manifestó, ¿saben qué fue lo que les dijo? Tú ya diste cuenta de esto, Teodoro, y en muchos noticieros a nivel nacional, pero no está por demás recordarlo lo que les dijo el presidente López Obrador cuando el pueblo se manifestó. ¡Cállense! No me importa, es mi opinión, para mí es un buen gobernador. Bueno, si eso ya te dice el presidente, ¿qué puedes esperar entonces? Y obviamente el que estaba sentado junto a él, pues feliz de la vida, Echano sacó unas dominadas, ¿no? Dice, haga lo que haga, así sea el peor de los peores, de todas formas, el presidente va a decir que para ello soy buena persona. No, miento, soy buen gobernador. Entonces, ahora van a decir, ¡ah! es que eran unos infiltrados que fueron ahí a gritarle, perdón, pero también ahí están las encuestas, está siempre entre los últimos lugares, este gobernador. Entonces, pues no que el pueblo pone y el pueblo quita, o Juan Pueblo es un sustantivo que se ha convertido en un pronombre para el señor, donde él se arropa la personalidad del pueblo y él decide por el pueblo. Eso es muy diferente. Ya más que ofendernos, nos da tristeza, Teodoro, porque situaciones como las que ocurren todos los días en el Estado, en el país, y que el presidente vaya a alzarle la mano a tipos como Cuitláhuac, de allá de Veracruz, nombre impresentable, o que vaya a Guerrero y les diga, eso les dijo a los guerrerenses, se rayaron con esta gobernadora. ¡Híjoles! Es en serio, o sea, da risa, pero es risa de indignación, risa de tristeza, risa de que ya, ¿qué más puede hacer uno cuando ve estos escenarios tan lamentables? ¿No? La, lamentamos mucho lo de Andrés Salas, ya anunció que se va a tener que ir del Estado. ¿Cuántos más, Teodoro? En esta migración que se está dando de morelenses, ya sea comunicadores, ya sea emprendedores, ya sea empresarios, o simplemente cualquier persona que diga, estoy rematando a mi casa, porque ya aquí vivir en Morelos no es posible. Se convirtió en una sucursal de Guerrero, se convirtió en una sucursal de Michoacán, con todos estos cárteles, células del crimen organizado, que se están peleando la plaza, y donde no se puede ni siquiera uno poner a vender elotes, o chicles, porque hasta para eso le van a pedir piso. Teodoro, pues no que el pueblo pone, y el pueblo quita, mi comentario. ¡Suscríbete al canal!